Bienvenido Gamer, ¿estás listo para un nuevo e irreverente juego de acción? Pues yo soy LuisWayne97 y el día de hoy te estaré hablando sobre SirWoopas, un nuevo juego de acción más que random que tienes que probar. Además de que te estaré dejando una key totalmente gratis en algún momento de este video. ¿Estás listo? Pues vamos a ello. SirWoopas será un nuevo juego de acción, donde vamos a estar encarnando al legendario héroe, SirWoopas. ¿Qué será este? Vistiendo una maravillosa armadura de color negro. Empezaremos este mundo dentro de una cárcel. Además de que encontraremos a nuestra compañera, una calavera parlante llamada Lucy, que nos ayudará a poder pasar varios objetivos. En este juego, para podernos curar, tendremos que devorar gnomos. Cada vez que estemos devorando un gnomo, la animación será más que satisfactoria, así que podremos curarnos solo por gusto. En este juego vamos a tener varias mecánicas, pues bueno, más que conocidas, como serían los golpes, iniciándolos para poder acabar con los enemigos. Podremos destruir algunos barriles, que estarían conteniendo hasta cuatro tipos de monedas. Además de que vamos a encontrar muchísimos cofres dentro de este mundo. Cofres que van a contener varios objetos para nuestro personaje, además de increíbles armas, que nos estarían ayudando en nuestra aventura. Una vez que hayas elegido tu arma, también vas a tener la animación de rodar, lo cual te va a estar ayudando a esquivar algunos ataques enemigos, además de que estarás aturdiendo a todos aquellos que golpees, aunque algunos enemigos serán inmunes. Que no te deje engañar este juego, ya que es de una pequeña desarrolladora y puedes notar que un poco los gráficos se quedan a deber, pero la verdad es que la jugabilidad es excelente. Vas a poder explorar todo este vasto mundo encontrando muchísimas mecánicas escondidas en él, lo cual te recomendaré mucho, ya que será más que divertido. Como ves, vamos a poder encontrar algunos lugares, donde podrás personalizar a tu personaje, colocando skins graciosas y más que irreverentes, lo cual hace que cada objeto que encontremos sea una aventura. ¿Y qué sería de un juego de acción si es que no encontramos varias armas? Pues nuestro querido herrero, que tiene una vista más que cautivadora, nos va a estar vendiendo hasta tres tipos de armas, las cuales vamos a poder conseguir con las diferentes monedas que vamos a ir obteniendo en nuestra aventura, como sería el oro y también los fragmentos, ya sean los amarillos, los rosas y también los verdes. Cada uno de estos estará funcionando para diferentes armas. Además, que cada vez que estemos consiguiendo una nueva arma, nuestro personaje celebrará de manera más que elusiva, ya que siempre conseguir una gran arma es algo maravilloso. Una vez que escogieras tu arma favorita, vas a tener todo este gran mundo para explorar, donde vas a estar encontrando muchos objetos, muchas aventuras, varios personajes, así como misiones secundarias y tu misión principal. Así que no te detengas en hablar con cada uno de los personajes que encuentres en el juego, ya que van a estar permitiéndote empezar misiones secundarias más que divertidas, donde nuestro personaje como gran héroe tendrá que estar ayudando a cada uno de estos personajes con sus diferentes problemas, ya que nuestro personaje va a tener grandes recursos que le van a permitir solucionar cualquier problema al que se enfrente, haciendo a estos personajes más que felices. O tal vez no. Y estas misiones secundarias muchas veces nos van a poner contra divertidos jefes principales, que una vez que podamos acabar con estos jefes que tienen algunos ataques muy rápidos, además de que bajan mucha vida, nos van a permitir encontrar buenos cofres, que generalmente van a tener mejoras de armamento que te van a estar ayudando a generar un daño increíble. Otro de los aspectos que más me gustó de Sirwupas es que vamos a estar encontrando algunas animaciones que nos matarán automáticamente, como sería esta del tiburón, que además nos daría un logro. Además de que el juego se estará riendo de nosotros con estos periódicos, con cada una de las diferentes muertes, ya que vas a ver que serán muchísimas. En algunos momentos nos engañarán con varias monedas, para que nosotros, como los pequeños tacaños que somos, queramos obtener más, pero solamente explotemos. Si me pides hacer un resumen del tiempo que he jugado Sirwupas, es que podemos estar en una misión tétrica, dentro de las alcantarillas, donde vamos a estar muy tensos, pero apenas doblemos un poco en uno de estos túneles, podemos encontrar un lugar tan random, como este bar de obros, que estarán bailando la macarena. Esto que tiene que ver con el juego, la verdad es que nada, pero será más que divertido encontrar estos detalles en el juego. Y lo único que te queda es visitar el link en la descripción de este video, para que puedas empezar tu aventura en Sirwupas, que te lo puedo recomendar ampliamente, ya que es más que divertido. Y esto ha sido todo por el video de hoy, si el video te ha gustado, puedes dejar un like y una suscripción a este canal. Este ha sido LuisWay97, nos vemos.